Estudio un año en la Universidad Nacional de las Artes. Una, tomo clases de actuación con Hugo Omidón. Además, practico distintos tipos de bailes. Jazz, ballet, tango, salsa, tap y hip hop. También tomo clases de canto, piano, guitarra, flauta, repertorio y de comedia musical. Estudio en la New York University y recibió Tras audicionar una beca completa en el American Musical and Dramatic Academy Habla a la perfección los idiomas inglés, portugués y alemán.